¡Presto! ¡Construir! ¡Construir! ¡Sí! ¡Buscar! ¡Suscríbete al canal! ¡Mande! ¡Construir! ¡Servidor! ¡Buscar! ¡Presto! ¡Degrabal! ¡Presta! ¡Talar! ¡Sí! ¡Talar! ¡Mande! ¡Buscar! ¡Buscar! ¡Servidor! ¡Voy! ¡Talar! ¡Presta! ¡Talar! ¡Buscar! ¡Presta! ¡Buscar! ¡Buscar! ¡Suscríbete! 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 ¡Presta! ¡Buscar! ¡Presto! ¡Mande! ¡Voy! ¡Talar! ¡Servidor! ¡Presto! ¡Talar! ¡Sí! ¡Agora! ¡Bus-bus-bus-buscar! ¡Mande! ¡Buscar! ¡Servidor! ¡Construir! 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 ¡Mande! ¡Buscar! ¡Agora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Presto! ¡Construir! ¡Buscar! ¡Presto! ¡Buscar! ¡Servidora! ¡Mande! ¡Cazar! ¡Servidora! ¡Presto! ¡Cazar! ¡Presto! ¡Buscar! ¡Talar! ¡Mande! ¡Talar! ¡Talar! ¡Sí! ¡Mande! ¡Cazar! ¡Sí! ¡Construir! ¡Construir! ¡Servidora! ¡Construir! 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 ¡Presto! ¡Construir! ¡Mande! ¡Construir! ¡Sí! ¡A tu grado! ¡Construir! ¡Mande! ¡Servidora! ¡Talar! ¡Servidor! ¡Shh! ¡Sí! ¡Buscar! ¡Presto! ¡Lleguerada! ¡Mande! ¡Talar! ¡Presto! ¡Construir! ¡Sí! ¡Cierra ellos! Mande, presto, a goa Si, presto, buscar, mande, buscar, si Construir, 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 construir Mande, de grado, servidor, a talar Mande, construir, si, a goa De grado, construir Construir, presto, labor, hazme, construir Servidora Servidor, construir Si, de grado, si, buscar, servidor, talar Si, talar Mande, talar Mande, de grado, de grado, presto, construir Construir, talar, presto, talar Si, talar, servidor Servidora Si, plazme Si, plazme Si, si Mande, cura Presto, voy, de grado Construir, construir, construir Mande, talar, talar Presto, construir Construir Presto, de grado Servidora, de grado Construir Construir Mande, de grado Si, construir, construir Presto, construir Buscar. Servidora. Construir, construir, construir. Sí, a ellos. Presto. Sí, Santiago. Presto. Sí, ahora. Sí, buscar. Mande, ahora. Degradar, talar. Voy ahora. Construir. Mande. Construir. Construir. Servidor. Voy a talar. Presto. Degrado. Construir. Sí, buscar. Mande. Construir. Presto. Construir. Servidora. Construir. Construir. Excavar. Presto. Degrado. Mande. Degrado. Presto. Voy. Degrado. Presto. Degrado. 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 Construir. Construir. Degrado. Mande. Construir. Excavar. Presto. Construir. 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 Servidora. Degrado. Presto. Sí. Guerra. Degrado. Degrado. Presto. Sí. Hey. Mande. Plast. Sí. Degrado. Servidora. Construir. 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 Degrado. Degrado. Mande. Agor. Construir. 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 Agor. Mande. Construir. Talas. Sí. Degrado. Construir. Servidora. Presta. Construir. 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 Mande. Servidora. Degrado. Escavar. Mande. Agor. Presto. Degrado. Sí. Agor. Mande. Degrado. Sí. Voy. Presta. Degrado. Presta. Construir. Sí. Degrado. Presto. Sí. Agor. Presto. Servidor. Agor. Talas. Sí. Talas. Presto. Mande. Construir. Construir. Degrado. Degrado. Sí. Degrado. Presto. Sí. Mande. Presto. Degrado. Sí. Servidora. Construir. Sí. Legrado. Presto. Presto. Mande. Sí. Escavar. Sí. Degrado. Presta. Sí. ¡Guerra a ellos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Servidores, Platinum ¡Shh! ¡Mande! ¡Tres, tu graves! ¿Servidora? Construir, salar, excavar ¡Mande! ¡Construir! ¡Construir! ¡Shh! ¡Servidor! ¡Construir! 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 ¡Suscríbete! 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 Construir, construir, construir. Construir. Presto, alguna. Aérea. Mande. ¡Eh! Sí. Mande, de grado. Sí, de grado, que hago. Sí, de grado, que hago. De grado, escapar. Presto, de grado. Mande, presto. Mande, servidor, construir. Presto, de grado. Sí, presto. Servidor. Construir. Sí, de grado. Presto, de grado. Mande. Sí, de grado. Mande. Presto, de grado. Acorda, talar. Construir. Sí, de grado. Mande, de grado. Mande. De grado, del grado. Sí, es excavar. Construir, construir, construir. Construir, construir. Presto, hogar. De grado, talar. Mande, de grado, talar. Atender. ¡Presto! ¡Degrada! ¿Servidora? ¿Mande? ¿Servidor? ¡Degrado! ¡Construir! ¡Mande! ¡Degrado! ¡Presto! ¡Agora! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Sí! ¡Abre! ¡Sí! ¡Mande! ¡Voy! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Mande! ¡Con, con, con, conruir! ¡Con, conruir! ¡Sí! ¡Agora! ¡Degrado! ¡Agora! ¡Degrado! ¡Construir! ¡Mande! ¡Shh! ¡Mande! ¡Degrado! ¡Construir! ¡Sí! ¡Agora! ¡Mande! ¡Servidora! ¡Presto! ¡Voy! ¡Construir! 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 ¡Sí! ¡Construir! ¡Gracias! 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 ¡Mande ahora! ¡Gracias! ¡Presto! ¡Voy! ¡Ahora! ¡Mande! ¡Sí! ¡Presto! ¡Se olvidó! ¡Degrado! ¡Construir! ¡Presto! ¡Ahora! ¡Degrado! ¡Construir! ¡Presto! ¡Mande! ¡Construir! ¡Construir! ¡Con-con-con-con-con-construir! ¡Claro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Presto! ¡Construir! ¡Mande! ¡Ahora! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Sí! ¡Construir! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Degrado! ¡Mande! ¡Sí! ¡Claro! ¡C talad! ¡Presto! ¡C talad! ¡Va! 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 ¡Presto! ¡Degrado! ¡Ahora! ¡Presto! ¡Sí! ¡Degrado! ¡Sí! ¡Degrado! Construir Construir Presto Construir Mande Construir Mande Presto Degrado Ahora Es degrado Si Degrado Esto doy Mande Degrado Degrado Si Mande Si Degrado Degrado Si Degrado Si Degrado Mande Construir 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 Mande Presto Degrado Si Mande Presto Mande 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 Degrado Construir 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 — Remedantad. — Cultivar! — ... — Presta. — Presto. — ¡Planco! ¡Suscríbete! ¡Sí, servidora! ¡Mande! ¡Construir! ¡Presta! ¡Servidora! ¡Presta! ¡Construir! ¡Sí, plaz! ¡De grado! ¡Construir! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Machín? ¿Listo? ¡Sompeado! ¿Sí? ¿Mande? ¡Construir! 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 ¡Mande! ¡Construir! 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 ¿Estás grabando con libertad? ¡Construir! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Construir! ¡Construir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.